Hola amigos, ¿cómo están? Quiero contestar una pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Cómo y dónde aprender carpintería desde cero? Quiero darles o hablarles de tres opciones. La primera opción es el autoaprendizaje, ser un autodiracta. Esto es muy bueno porque puedes tú definir tu propio ritmo de aprendizaje, consultar un montón de opciones. Hoy día el conocimiento y la información está totalmente accesible. Dentro de esto una primera opción sería consultar la literatura, ya sean libros, manuales, revistas o incluso algunos textos digitalizados como blog o foros. Hay mucha literatura también. La desventaja de esto principalmente en los libros es que es difícil conseguir libros de carpintería en habla en español. De hecho yo he estado a veces en capitales de países y aún así uno no encuentra buenos libros. Y los que hay, que son pocos, no son muy específicos en la parte técnica. En ese sentido hay que reconocer que la gran mayoría de los libros buenos están en inglés. Pero de todas maneras es una buena opción adquirir un libro o un manual de carpintería. Dentro de esto mismo del autoaprendizaje están también los canales de YouTube. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja? La ventaja es que yo creo que hoy día el contenido es muy variado de lo que hay en YouTube. De cosas muy sencillas hasta más complejas, distintos estilos, distintos materiales. Distintas técnicas de trabajo. O sea, hay mucho contenido variado en YouTube. El problema es que este contenido no está ordenado. Entonces si uno quiere aprender de una forma ordenada, desde lo más básico, ir avanzando a veces cuesta porque el contenido no está estructurado de esa manera en YouTube. También hay otra desventaja, y que hay que ser muy sincero en que los creadores de contenido podamos hacernos una autocrítica en eso, es que a veces el contenido no es el mejor o no es el más ortodoxo desde el punto de vista técnico. En mi caso, por ejemplo, cuando yo comencé mi canal, en ningún caso pensé que el canal iba a crecer a este ritmo. Lo hice más bien para compartir mis trabajos. Al principio no explicaba nada, de hecho simplemente aparecí ahí trabajando. Pero a medida que el canal fue creciendo, le fue dando cierta forma, y la gente me comenzó a preguntar o que yo me animara a explicar cómo hacían las cosas. El tema es que yo comencé como un autodidacta, como un jovista. Entonces simplemente compartía mi forma de hacer las cosas. Y hay que reconocer que a veces esa no es la mejor forma o la forma más precisa hablando en lo técnico. Y esto no solamente me pasa a mí, eso creo que hay muchos canales que a veces podemos mirarlos, y que claro, quizás no son lo más riguroso en la parte técnica. Creo que esto ha ido mejorando, la comunidad maker de habla hispana ha mejorado bastante, no solamente porque hay muchos canales nuevos que están creciendo rápidamente, sino porque creo que de alguna manera tenemos un compromiso en mejorar nuestras técnicas y también en mejorar el contenido que presentamos. Por lo menos yo estoy en ese compromiso. Yo he querido aprender más, he querido capacitarme, mejorar mis técnicas, y no solamente, como digo, presentar un buen video del punto de vista audiovisual, sino del contenido, e incluso que sea entretenido, porque creo que el YouTube también tiene esa garantía de que pueda ser un contenido que sea entretenido. Bueno, una segunda opción serían los talleres presenciales. La ventaja que tienen estos talleres o estos cursos es que obviamente tienen un acercamiento práctico, muy bueno con la carpintería. La desventaja que tienen a veces estos talleres es que no están disponibles en todos los lugares. De hecho, yo les voy a mencionar algunas opciones, y todas esas opciones están en Santiago de Chile, en la capital de mi país. Hay ciudades de regiones de Chile donde no hay un taller donde se pueda aprender de forma presencial. Entonces eso creo que es una desventaja. Acá en Chile, por ejemplo, hay varias alternativas súper buenas. Yo les voy a recomendar tres, por lo menos las que yo conozco y sé que puedo recomendar con toda confianza. Una opción sería, por ejemplo, lo que hace Jorge Orellana. Jorge Orellana es un artesano muy bueno de Chile, y él hace talleres enfocados a la carpintería tradicional, usando madera nativa y herramientas manuales. Creo que es muy bueno lo que él hace, así que se los recomiendo absolutamente. Una segunda alternativa sería los cursos que hace la gente maderística. Maderística hace un taller enfocado a la carpintería con contrachapado, con terciado. Ellos le llaman introducción a la maderística, y creo que es muy bueno también. Lo he recomendado más de alguna vez. La tercera opción también es de un amigo que conocí por las redes sociales, Taller Aureo. Es bastante bueno también, es un arquitecto chileno que hace cursos ocupando madera de pino, con diseños bien interesantes, y mezclando un poco técnicas con herramientas eléctricas, pero también con herramientas manuales. Así que creo que es una excelente opción. Así que yo les recomiendo esos tres, pero también quiero que podamos hacer un pequeño ejercicio. Yo no conozco, obviamente, toda la realidad de cursos presenciales en todos los países, pero como sé que escribe mucha gente de diferentes lugares, lo que podrían hacer es recomendar en un comentario algún buen taller presencial en su país. Por ejemplo, en Perú, en Argentina, en Colombia. Y lo que yo puedo hacer es comprometerme a tomar esos comentarios, y poder dejarlo en un solo comentario principal, donde podamos tener un listado de talleres presenciales país por país. Una tercera alternativa serían los cursos online. Y aquí quiero hablarles de un curso que yo creé con Creana, que es un curso de carpintería desde cero, que abarca el diseño hasta los acabados finales. Desde hace mucho tiempo que los suscriptores del canal me pedían que hiciera un curso, ya sea de forma presencial o de forma online. Al principio no lo consideré algo que realmente tuviera que hacer, ya que pensaba que no tenía en el fondo todo el conocimiento, toda la capacidad para poder desarrollar un curso con todo lo que un curso realmente implica. Pero al ir avanzando el tiempo e ir mejorando en el conocimiento, en las técnicas, incluso en la propuesta audiovisual de mi canal, llegó un momento en que sí me hizo ilusión poder hacerlo. Pero me era muy difícil hacerlo, ya que lo que quería hacer era un curso bien detallado, que estuviera muy bien grabado, que también tuviera un buen contenido, que trabajáramos con un diseño, y que estuviera también en una plataforma donde la gente pudiera interactuar, hacer preguntas, poder subir sus proyectos, entonces obviamente todo ese trabajo de preparar el contenido, de grabarlo y tener una buena propuesta audiovisual, y también subirle una plataforma y poder controlarlo, obviamente que era mucho trabajo que yo solo no podía hacerlo. Entonces cuando me contactó la gente de Creana para poder hacer un curso de carpintería, la verdad que me generó mucha ilusión poder hacerlo. Así que estuvimos trabajando varios meses en el contenido, el curso tiene 50 clases, trabajamos con un proyecto que es la construcción de un velador en madera de pino estilo nórdico, esta es una maqueta que hice, es una maqueta unos a cuatro, que hice para la realización del curso, y en el curso enseñamos cómo hacer este velador usando solamente herramientas de mano, ya sean eléctricas, se ocupó la sierra circular, la caladora, la router, ninguna herramienta estacionaria, y obviamente también las herramientas manuales. Así que creo que quedó bastante bien, obviamente la recomendación viene muy de cerca, pero le puse mucho cariño, le puse muchas ganas a este curso, y desde mi punto de vista creo que quedó un excelente curso. Y está en la plataforma de Creana, que puede ser consultada de forma, en una página web, pero incluso tienen una aplicación donde se pueden ver las clases, incluso se pueden bajar al celular. El curso es muy barato también, vale unos par de dólares, a veces no es caro en el fondo, porque la idea es que esto sea accesible para todos. Obviamente todo el equipo de trabajo que está detrás de la creación de un curso como este, obviamente todo eso hay que costearlo, el set de grabación, los pasajes, los materiales, todo eso, pero de verdad que creo que el curso es muy barato en el fondo para el contenido que entrega. Así que les presento también esa opción amigos, les voy a dejar el trailer del curso que está muy bueno, y también les voy a dejar un link en la descripción, en el primer comentario, donde ustedes pueden acceder al curso si desean hacerlo. Para los que me han inscrito también pensando que voy a dejar de hacer contenido en el canal de YouTube, para nada, yo estoy comprometido con mi audiencia y con este canal, estoy disfrutando mucho lo que estoy haciendo. Este curso es otra cosa, como digo, está orientado a aquellos que quieren empezar de cero, quieren un material mucho más ordenado, mucho más detallado, y donde puedan trabajar también con un proyecto, con todos los recursos que se necesitan para poder hacerlo. Así que eso amigos, apóyenme, échenle un chequeo al curso, espero que les guste, y nos vemos en un próximo video. Carpintería no solo es para profesionales, con pasión, técnicas y herramientas sencillas podemos lograr grandes resultados. Mi nombre es Alejandro Morales, más conocido como el carpintero del desierto. Mi canal de YouTube es uno de los principales canales de carpintería de habla hispana. Vivo en el desierto más árido del mundo, y desde aquí quiero contagiarte con todas las ganas para comenzar en la carpintería. En este curso de Creana queremos darte las nociones básicas de la carpintería, aplicada a la construcción de muebles. Aprenderemos a trazar, cortar, entarugar y armar. Usaremos la sierra circular, caladora y la router. Crearemos una guía de corte para la sierra circular para lograr cortes precisos. Usaremos la router con plantillas para lograr los mejores acabados. Como proyecto final nos enfocaremos en la construcción de un velador en madera de pino estilo nórdico, usando solo herramientas de mano, ya sean eléctricas o manuales, abarcando desde el diseño hasta los acabados finales. Muchas personas se limitan a no tener el taller, las herramientas y el conocimiento necesario. Que no se te pase el tiempo esperando para concretar tus anhelos. Quiero ayudarte a dar ese paso para que puedas comenzar a materializar tus propios proyectos. Te espero en el curso.